Con vestidos de princesas de cuentos de hadas, un grupo de adolescentes con cáncer y de escasos recursos económicos celebraron este sábado sus 15 años en un lujoso hotel en la capital de Nicaragua. Al ritmo de la canción Sueña del mexicano Luis Miguel, cada una de las 35 quinceañeras de diferentes partes del país entró al sitio adornado para la ocasión, acompañadas de sus padres y, en algunos casos, de enfermeros. Las jóvenes, que padecen varios tipos de cáncer, fueron maquilladas por profesionales y se ataviaron con elegantes vestidos de princesas de diferentes colores y sus cabellos, algunos de peluca, fueron adornados con coronas. A la fiesta, a la que asistieron al menos 500 invitados, las adolescentes bailaron con sus acompañantes al ritmo de la canción De Niña a Mujer del español Julio Iglesias. Según datos de la Asociación de Madres y Padres de Niños con Leucemia y Cáncer, 250 casos nuevos de niños con cáncer son diagnosticados cada año en Nicaragua y más del 70% de estos sobrevive después de ser tratado.